Hablemos de compasión. Más que un acto de misericordia, se convierte en un acto de absoluta valentía. Es el reto de dejar de ser yo y ponerme en el lugar del otro. Es el acto de aprender a ponerme en los zapatos de aquel que según mi criterio puede estar equivocado. Hoy hay un reto gigante de aprender a practicar la compasión. Aquel que yo creo que cometió un error carga una cruz de pasado con la cual yo no tengo derecho a hacer ni la más mínima observación. Mi gesto de nobleza con esa persona es aprender a mirar a través de él la creación divina de Dios. Y ahí mis ojos aprenden a mirar en un acto dócil de compasión. Aquellos cuyas prácticas, cuyos comportamientos, cuyas decisiones de vida tal vez no están alineadas de acuerdo a mis creencias, a mi cultura, a mi entendimiento. No son dignos de mis acusaciones y señalamientos, mas son dignos de la gracia de mi compasión. Aprende hoy a ponerte realmente en los zapatos del otro. De momento garantiza tener a Dios vivo en tu corazón y en tu mente todo el tiempo. Y procura por encima de todo vivir en paz en medio de la tormenta.